Música Te quiero consuelito dedicarte a este paseo Para que me recuerdes cuando ya me encuentres lejos Te quiero consuelito dedicarte a este paseo Para que me recuerdes cuando ya me encuentres lejos Recuerda aquella tarde que juramos amarnos Y que me prometiste que no podía olvidarme Recuerda aquella tarde que juramos amarnos Y que me prometiste que no podía olvidarme Te quiero consuelo, te quiero y te adoro Porque eres mi anhelo, también mi tesoro Te quiero consuelo, te quiero y te adoro Porque eres mi anhelo, también mi tesoro Y en San Cristóbal funciona Jesús Méndez, el genio de la consola Quisiera abrirme el pecho y sacarme el corazón Porque siento despecho que me ha causado tu amor Quisiera abrirme el pecho y sacarme el corazón Porque siento despecho que me ha causado tu amor Necesito navegar para buscar nuevo olvido Ya que mi corazón se encuentra dolorido Necesito navegar para buscar nuevo olvido Ya que mi corazón se encuentra dolorido Te quiero Consuelo, te quiero y te adoro Porque eres mi anhelo, también mi tesoro Te quiero Consuelo, te quiero y te adoro Porque eres mi anhelo, también mi tesoro Te quiero Consuelito Te quiero Consuelo, te quiero y te adoro Porque eres mi anhelo, también mi tesoro Te quiero Consuelo, te quiero y te adoro Porque eres mi anhelo, también mi tesoro